El último hombre que nombraron para proteger la república se llamaba César y jamás renunció a su poder Ok, bien, mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano Ahora si sale solo flow en barra, el corazón se embarra y yo lo saco fuera Existe la manera de lidiar con los problemas y esta es mi manera Encajarlo en barras, la pureza la suelto, queda plasmada en textos Está todo perfecto, mi corazón lo narra, andaba en la mente, perdido por la barra Lo traje a mi consciente y conecté con esto Maravilla del momento, lo eterno es infinito, Dios mío que bonito Sentir sin intelecto y cuando así lo siento y no contemplo el resto Se me para el tiempo, siento que me derrito Burbuja sin la pompa, carretera sin final Mi cuerpo anda que flotan sentimientos exquisitos Que si me complico, si a veces me complico Cuando la otra parte no lo siente por igual Se abre una puerta y se escapan sentimientos Y eso es debido a la no-reprocidad No lo voy a negar, odiar ni obviar Tan solo voy a actuar como me pida el cuerpo Y si lo que provoca ya no es tan placentero Me voy a ser sincero, no me voy a engañar Y si lo que me pide es un cambio tatuar Lo voy a ejecutar, pondré mi amor primero Y en esas me haya agradecido a la vida Lo di todo en la pista y me quité el sombrero Entraré todo más puro que el aire de los cerros Enorgullezco mis acciones y eso me da gasolina Menuda alegría disfrutar lo que hay en mí Saber que lo querí es una maravilla Me levanto, ya no vivo de rodillas Doy gracias a la vida, confío en el porvenir Esto se va acabando, mi ego lo deshago Sago de este calabo, mi alma ya está free Me despido de este ciclo, lo aplico es el aví Lo hiriente que sentí, lo trabajo y lo sano Ahora sí mi hermano, porque si no, no acabo Hasta que me ilumine, el ego sigue aquí Comienzo un nuevo ciclo, lo siento fuerte en mí Todo lo que viví, conforma a lo que hago Soy un mago Todo lo que viví, conforma a lo queietet Todo lo que viví, conforma a lo que nos va a dar